Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Super Mario Wonders En el vídeo de hoy vamos a intentar pelear contra Bowser ¿Por qué digo intentar? Pues porque hay un montón de misioncillas así sueltas que tenemos que conseguir antes de derrotarlo Estamos ya bastante cerca de la puerta, la puerta está ahí delante Con que bueno, entiendo yo que es este y un nivel más a lo mejor Bowser Fest, ritmo radical, vamos allá Insignia, ¿cuál? Creo que el rebote de seguridad está bien y ya si vemos que el nivel tal, pues ya vamos cambiando, ¿vale? Un respeto, un respeto, un respeto, un respeto Tío, eso está feíto Vale Bien Eh, eh, eh Eh, 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 eh Uy Venga Rompan, gracias Vale Si, la verdad que bastante tensa, por eso no estoy hablando tanto Vale, bien Estamos chicos, estamos Ay, la puta madre Ey, ¿eso qué es? Teme, relajas Un poquito Y eso se rompe Toma, 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 toma Ay Tío Vale, pillamos esto Estoy, eh, jeje tensa Vale, bien, bien, bien Hemos avanzado, eh, por favor Dame curación, creo que hay Hay, ¿aquí hay? Sí, venga Guay, somos grandotes Todo bien, vale ¿Puedo? No, ¿y aquí qué? ¿Y cómo llego yo ahí? Ah, tú bajas, ¿no? Bien Bien ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Esto qué es? Ja, ja, ja Ay, me veo Joder Vale Esto va como al ritmo, ¿sabes? Tum, tum Ay, que vago en la leche Vale Tum, tum Ta Venga Aquí no hay curación Está feo eso, eh Vale Tum, tum Ta Venga Nos quitamos estos de en medio Tío Tío, eso está muy feo Vale 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 Eh Eh Uy, me he salvado ahí Vamos Vale Tum Tum Vale Madre mía Tarde, pero lo estoy controlando Y esto Y vosotros os vais a mover Vale Vale Madre mía Está chulo el nivel La verdad Cuando escuchas la musiquita Mola bastante Lo que pasa es que he perdido todo El nivel No, pero Lo de que estoy grande ¿Sabes? Lo he perdido todo Y no me hace mucha gracia Lo que viene a ser mucha gracia No me hace Vale Por lo menos Hemos llegado ahí arriba Que no me sirve para nada Pero bueno Bien Vale, perfecto Me da la otra semilla En verdad Sería típico Que luego Para pelear Contra un bosser Te digan No, eh Necesitas Cuántas semillas Y tú, eh O bastantes ¿Cuántas tengo? 22 Pues que me diga 20 Y yo Vale, las tengo Vale, parece que ya Nos podemos enfrentar a bosser O Anda, si resulta que es posible Sobrevivir al festival Del ritmo radical Que lo hubiera dicho Pero aún no hemos alcanzado El punto culminante Ahora mi asombroso ritmo Retumbará por el mundo entero ¿Qué digo? Por todo el universo Y quien quiera que lo oiga Caerá a mi poder Así pues Aquí está la hiper Si digo bien La hiper maravilla Que me he estado preparando Con todos ustedes Es bosser en concierto El público que se vea Psicológicamente preparado Ya puede ir acercándose Uff Pues vamos para allá Vamos para allá, ¿no? Que si me siento preparada No O sea Eh No Pero vamos para allá Vale Uff Venga ¿Qué pasa aquí? ¿Y el bossy? No veas, ¿eh? No veas con bossy Bueno, así que habéis llegado lejos Pero da igual Porque los juegos conmigo Se han acabado Tengo una entrada De primera fila Para el apoteósico Número final de papi Y no me vais a guardar El espectáculo Ahora vais a ver Lo grande y lo malo Que puedo ser Esa es mi maravilla Súper mega guay Anda Vale, ya está Un problema menos Kamek Yo siempre creía Que era una bruja Pero no es un brujo Vale, bien O sea Esto yo no puedo O sea Se mueve solo De rápido Eh, te me relajas Tío, ¿en serio? ¿Te divides en Más? Vale Esto me sirve mucho La verdad Esto se va a caer Cuando yo pase ¿Verdad? Tío Eso está Café o eso La verdad ¿Cómo quieres que te lo diga? Está feo Está feo Pero bueno Ya lo sé Venga Venga Aquí literalmente Tocas y mueres Vale Saltamos aquí Tengo que tener cuidado Con la vida Vale ¿Vale? Ahora 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 me escondo aquí ¿Verdad? Vale Vale Aquí Madre mía ¿Qué nivel? Maribel Vale Venga Saltamos Y ahora ¿Qué hay que hacer? Es que aquí Claro En cualquier momento Hace así Se te giran las cositas ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Tú! ¡Mira! Me mola Me recuerda al drampa Vale Vale ¿Aquí qué? ¿Cómo subo? Así Este no habla No dice nada ¿Cómo va eso? Pues mira mal Aquí está Bowser ¿No? ¿Cómo pasó? Ahí va Es una mezcla De todas las cosas Estas ¿No? De todas las semillas Maravillas que ha habido Es una mezcla Qué chulo Mira la puerta No Es que claro Hay algunos Hay algunos Que no hice Claro Qué chulo Qué chulísimo Me mola Es que además No quiero hablar Porque quiero escuchar La música Enhorabuena Esto va bien Vale Gracias Vale Estamos seguros Aquí Venimos aquí Mira Se empiezan a mover Literal Va a ser una mezcla De todos Los semillas Maravillas Tío Aquí Me va a pillar Esto Perfecto Un, dos, tres Salto Un, dos, tres ¡Honda! Un, dos, tres Salto Un, dos, tres Salto La cosa Hasta que arde ¿Ya va a estar aquí Bowser? No, hombre No O sí Míralo 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 Ahí lo tenemos Gracias 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 por venir Y perdón por la espera Todo el mundo Nisto para dejarse Llevar por mi ritmo Mortal Mi gran número Final cautivará Públicos de todo el universo Puedo ser en concierto Furia de decibelios Normalmente en estas cosas El ritmo es muy importante Con que voy a intentar No hablar mucho Y escuchar el ritmo ¿Vale? Está todo loco Vale, hay que darle al botón De abajo ¿Lo veis? Vea Vale ¿Veis? Al botón Nos enteramos ¿No? Ay, ay, ay Eso está feo Hay que darle a eso ¿Eh? Estoy segura Eso está muy feo También, ¿eh? Vale Bien Lo que pasa es que Tengo que tener Cuidadito, ¿eh? Venga aquí Venga, venga Venga Un, dos, tres ¡Pum! ¿Vale? Vale, por favor No me matéis No quiero morir aquí Estoy chiquito Por favor No me matéis Por favor No me matéis Mira en su boca En su boca Uh, uh, no Vuelve Perro Tío, he perdido Tío, he perdido Lo de hacerme grande He perdido Lo de hacerme grande Necesito hacerme grande Vale ¿Vale? Vale Vale Un, dos, tres ¡Pum! ¿Vale? Un, venga Dos, tres Vale ¿Vale? Vale Por favor Es que estoy chiquita Por favor Es que estoy chiquita Por favor Es que estoy chiquita Es que estoy chiquita Tío ¿Vale? Vale 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 Es que estoy chiquita Es que estoy chiquita Es que estoy chiquita Un, dos, tres Venga Fuera De mi vista Un, dos, tres No, mierda Ah Venga Un, dos, tres Salta Perra Vale Vale Por favor Es que estoy chiquita No quiero perder aquí Me daría mucho coraje No quiero perder aquí Es que va a sacar otra mano ¿Verdad? Tío Un, dos, tres Oh, oh Oh Baby Eh, eh Dos, tres Boom Vale, bien No Eso está feo Vale, bien Vale Siguiente Vale Cuatro manos ahora, eh Vale 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 No Venga 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 Un, dos Boom Por favor Dime que ya Dime que ya No Todavía no, wey Dime Dime que ya, wey Vale Vale Puta madre Vale 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 Venga Un, dos, tres Sí Venga Está feo Venga Un, dos, tres Boom Dos, tres Boom Vale Un, dos, tres Boom Dime que ya Dime que ya, por favor No por más Dime que ya Oh, oh, oh Tiene un botón en la cabeza En la cabeza, wey Venga Un, dos, tres Boom Venga Venga Un, dos, tres Boom Venga Un, dos, tres Boom Ah, que no puedo Vale Un, dos, tres Boom Un, dos, tres Boom Puta madre Un, dos, tres Boom Un, dos No Un, dos, tres Boom Venga Un, dos, tres Boom Venga Un, dos, tres Puta madre Un, dos Tres Boom No Un, dos, tres Boom Un Un, dos, tres Boom Ahí está 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 A ver, quiero quitar Quiero quitar esto Quiero que veamos al Bowser Quiero que lo veamos en todo su esplendor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se le dispersan las ideas, literalmente ¿Qué te está pasando, Bowser, mi niño? ¿Qué? De verdad Bowser cada vez, o sea, en cada juego lo ponen diferente Yo me veo Ahí está, chicos Ahí tenemos La última semilla reina, que esta no sé Para qué nos va a servir, pero ahí la tenemos Madre mía ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? ¿O cómo? ¿Casi? Casi, casi Ay, mira ¿Qué van a salir? ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, wey! ¡Toma! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, vamos a volver a aparecer Me echabais de menos Jeje, hola Explotó, sí, explotó Explotó, sí, sí, sí ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué me contáis? A ver, los demás No os hagáis los héroes Porque no os he visto ni una vez A la aventura, ¿eh? Os calláis Os calláis ¡Toma! Y florecieron, wey La oruguita esta Yo la verdad que Que bueno Ahí está, ¿no? La oruguita, bueno Ha ido Llevando las insignias A lo largo de la aventura Pero No ha hecho una miedo Bien O sea, yo aspiro a ser L en la vida En el trabajo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ay, mira los créditos! ¡Qué chulos! ¡Ay, qué chulos! Hombre, así sí me quedo a ver los créditos Ahí sí me quedo a ver los créditos Ahí sí me quedo a ver los créditos ¡Ay! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¡Uy! Ya, wey Ahora Si yo me choco contra un enemigo Pierdo vida ¡Ah, no! ¡Mira! Salen estrellitas En plan ¡Qué gracioso! ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Qué pu... Que puedo tocar Las estrellitas ¡Ah, mira! Tengo que En plan Tocar todos los nombres 44 ¡Eh! Pues dilo, wey Venga A ver cuántas ¡Claro! Y aquí puedes ver El récord Claro, lo llevo a saber antes Y hago más Hombre, no Vale Dos Y ahora Estos cuatro Estos cuatro Estos cuatro Estos dos Estos tres Esos Se me han perdido ¡Eh! Te me relajas Vale Tío Estoy sinceramente Dos, tres Salta Un, dos, tres Salta Un, dos, tres Salta Un, dos, tres Si hago así A ver Así ¡Pum! Me pregunto ¿Cuál será Si alguien consigue Hacerlas todas? ¿Es posible Hacerlas todas? Sí, no Me imagino que sí ¿Te me relajas? ¿Te me relajas? ¿Te me relajas? ¡Uh! No Vale Venga Esos tres Cuatro Cuatro más Quiero llegar ¿A cuánto quiero llegar? A trescientos ¿Puedo llegar a trescientos? Aquí Cada estrellita Cuenta ¿Vale? Así En verdad Está súper guay Estos créditos ¿Vale? Mónica Lai No sé qué Y son los nombres De los desarrolladores Y todas estas cosas Vale Chunjin Park No sé quién Christine Marie Samantha Kelly Chuyi Kitajima Maboyan ¿Vale? Jan Philippe Roman Palmo Guillermo Rainlane Alessandro Ricci Patrick Seitz Bad Animals Side UK Sound Map ¿Vale? Estos cuatro Los hemos pillado Venga ¡Ay! Me faltó una Koichi Akisha Yuta Yuta Jeje Tío está muy chulo ¿Eh? ¡Ay! Yo quiero Me tos estoy perdiendo ¡Ay! Que me va a dar alto No Vale Esto 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 Bien 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 Estamos bajo control Jeje Bueno aquí no Para empezar Aquí no me puedo morir ¿Sabéis? Mira hemos llegado a 264 Estoy segura de que yo podría llegar a 300 Si hubiese sabido desde el principio que era esto Pero a lo mejor algún día Lo repito Mira a Kamek ahí llevando Llevando a los dos Que pena Está explotado Kamek Jeje Ay que pena ¿Sabéis que en verdad mi personaje favorito es Bowser? No broma Mi personaje favorito de todo el universo Matriz Puedo ser A reina de la felicidad Pues ya hasta fin La verdad que ha estado muy guay Como digo Hay un mundo secreto Con niveles mucho más difíciles Que probablemente algún día Bueno Que algún día A lo mejor Literalmente mañana Tenéis un vídeo de eso ¿Vale? Felicidades por pasarte el juego Eso se merece una medalla Ahora tienes una Los niveles que todavía no se han encontrado Se marcarán con un signo de interrogación En la lista de niveles La tienda Poplin ofrece nuevas insignias Estar aquí contigo Me entraba recuerdos del inicio de nuestro viaje He hecho la vista atrás Y rememoro todos los lugares Que hemos recorrido Con tantas semillas maravillas Pero si crees que hay semillas maravillas O de camonedas Por descubrir Estarás encantado Acompañarte a buscarlas Lo dicho chicos Muchas gracias Por haberme acompañado En esta aventura Y lo dicho Sigue habiendo niveles más difíciles Por delante Que probablemente Nos pasemos juntos Estad atentos a eso Dicho eso Espero que os haya gustado Muchísimo Muchísimo el vídeo De ser así Dejar un like Comentar y todo Lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego Hasta luego